Desde hace poco más de un año, Jorge Humaña y Angélica Vega han venido trabajando en una propuesta de apoyo para diferentes instituciones públicas y privadas. Hablamos del laboratorio InnovaApp. Nos damos cuenta que hay una necesidad real que estamos atendiendo porque las organizaciones, sobre todo organizaciones del Estado y organizaciones de sociedad civil, con las que empezamos a contarles la idea de InnovaApp, nos dicen necesitamos que nos ayuden, tenemos este problema, ayúdenos a abordar esta situación. En el marco de un poco la transformación de las relaciones de la administración pública con el ciudadano, se establecen las iniciativas que se llaman laboratorios de innovación, que son básicamente una plataforma de colaboración entre distintos sectores de la sociedad, el sector privado, la academia, la sociedad civil, las instituciones, en el cual se plantean retos o problemas públicos y que pueden ser resueltos desde la colaboración. En el laboratorio se trabajan cuatro ejes temáticos, el análisis de datos para el desarrollo sostenible, la innovación social, innovación de los servicios públicos y la investigación para la innovación. Hemos logrado evolucionar de alguna forma. Ahora, por ejemplo, con las experiencias que tenemos, nos hemos dado cuenta que hay problemas que tal vez la gente no ve, pero que nosotros con nuestras metodologías hemos descubierto que pueden ser atendidos o, por ejemplo, con el uso de datos. Entonces, abrimos un área de investigación, que esta área es la que nos permite detectar y analizar estas cosas que la gente usualmente no ve. ¡Gracias!